A partir de ya, de hace unos días, hemos comenzado a hacer la transición. Desaparece la dirección de seguridad vial. Ahora es Politrán, tanto de tránsito como de seguridad pública. En estos momentos estamos haciendo unos cursos para los elementos de policía que ya están integrados en Politrán para que aprendan a hacer infracciones, para que aprendan a hacer un parte, un croquis, para que tengan más conocimientos de los que tienen en el área de seguridad vial. De igual manera, vamos a comenzar seguridad pública haciendo un curso para los elementos de tránsito a la inversa. Ahora ellos van a aprender cómo ser un policía. ¿Qué significa? Que ahora un elemento de policía o de tránsito van a poder operar en las mismas cosas. Ahora vamos a contar aproximadamente con 70 elementos entre policía y tránsito. Ustedes no son las cosas, que es Politrán. La finalidad es brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. La finalidad es que el señor alcalde quiere que estemos más protegidos, más resguardados, seguridad pública se fortalece, teniendo más elementos y más unidades. Aparte que ya vienen más unidades nuevas, entonces esto va en aumento, va con más seguridad, con la prioridad de que la ciudadanía esté más segura.